bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas buenas tardes para todas bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arena de hispana realizada todos los martes les traemos a una hispana que ha podido salir adelante en este país y nuestra invitada de hoy es una vez de solana que lleva poco tiempo pero que ha hecho muchísimo le dictó res ledis bienvenida hola marcela muchísimas gracias qué honor esta invitación estoy muy contenta de que podamos por fin concretar este encuentro gracias por fin yo tuve la oportunidad de conocer a ledis en realidad la vida en una charla muy interesante a principios de este año y dije la tenía en la mira dije bueno al fin pudimos coordinar esta entrevista así que es un honor tenerte acá pero vamos a comenzar desde el principio que te movió a mudarte a este país y qué fue lo primero que se empacaste de esa maleta llena de sueños para llegar a este país bueno lo que nos movió siendo muy sincera fue cuando nos enteramos mi esposo y yo que estaba embarazada de mi segunda bebé porque nosotros estábamos mirando opciones estábamos como la mayoría de los venezolanos debido a la situación que estaba y está atravesando el país estamos como mirando opciones pero realmente nuestra vida era muy serena tranquila podíamos como que seguir adelante a pesar de lo difícil que era porque bueno estábamos decididos a seguir luchando trabajando sin embargo en el momento que el examen sale positivo nosotros sentimos como un fueguito que nos pasó por aquí dijimos bueno llegó el momento no sabíamos exactamente qué íbamos a hacer ni para dónde pero sabíamos que era el momento de hacer un cambio y bueno la vida se encargó de mostrarnos el camino con muchísima claridad así que de esa manera llegamos al a eeuu a eeuu a este país y tengo un recuerdo muy claro muy muy fuerte porque mi esposo se vino primero luego yo me vine con mi hija de dos años y embarazada de casi seis meses haciendo escala en panamá y fue muy 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 intenso y cuando ya estuvimos instalados en el apartamento donde vivimos durante los primeros cuatro años me acuerdo la escena mi esposo salió con su hermano a buscar unos muebles que nos regalaron sabes que aquí así no y yo me vi parada en el medio de esa sala vacía con mi bebé aquí agarrándome en la pierna la barriga ya se había asomado porque cuando llegué no se había asomado y la maleta la maleta y un colchón inflable dos maletas y un colchón esa escena es que creo que en cuando algún día cuando salga no sé un libro o algo así que que sea de mi autoría esa esa imagen va a estar ahí porque es muy muy fuerte recordarla y me acuerdo que cuando abrí las maletas lo que había era ropa de niñas y algunos libros que me traje pero en realidad fue como que una muda de ropa para mí porque lo importante era para las niñas porque además era invierno y nosotros somos de tierra caliente de invierno no sabemos no sabíamos nada es decir nunca lo habíamos sentido entonces me viene como preparada para abrigar las a ellas y eso ocupaba casi que toda la maleta y dije bueno yo voy a estar en la casa la ropa mía mis cosas no importa pero los libros sí entonces lo primero que hice fue sacar mis libros y a aferrarme así como que tranquila que lo vamos a lograr y bueno esa fue la 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 experiencia de no fue el primer día ya teníamos casi una semana aquí pero estábamos en la comodidad de la casa de mi cuñado sólo que ese día fue como que caí en cuenta no vine de vacaciones nosotros nos fuimos de venezuela fue como que el día que habían pasado cinco días desde que yo llegué y en ese momento claro me tiré al piso a llorar a llorar no había silla no había cama no no había nada no había con que llenar el colchón entonces me tiré al piso a llorar y bueno hacer una oración para llenarme de fe y seguir adelante porque eso es lo que tenemos que hacer sobre todo cuando tenemos niños tan pequeños y aquí estás cinco años más tarde logrando muchísimo aquí estoy aquí vamos qué rol predominó en ti al llegar a este país el de la mamá protectora de sus hijas ante lo desconocido el de la trabajadora incansable para contribuir en el hogar o el de la esposa organizada que apoya y se encarga de todo en el hogar qué buena pregunta pienso que que una gran combinación pero sobre todo sobre todo el rol de la mujer que es esposa y es madre que está decidida a costa de lo que sea a trabajar incansablemente en la construcción de un legado familiar que sea más limpio por decirlo de alguna forma más fuerte más claro más transparente del que nosotros recibimos me refiero en nosotros a mi esposo y a mí porque aunque siempre me he caracterizado por ser muy optimista cuando me convertí en madre fue como una locura entonces dije bueno para mí la vida ha sido muy dura desde el principio desde la infancia por diferentes situaciones familiares y afortunadamente he contado con una vocecita que me invita constantemente me ha invitado toda la vida a tener fe y a mantenerme en pie sabiendo que por ejemplo una reacción de mi madre o un comportamiento de mi padre se debía o era la consecuencia o el resultado de la vida que ellos tuvieron entonces yo no tenía ni tengo el derecho de juzgar o de criticar sino de aprender entonces cuando yo llegué aquí lo que me movió fue el rol de la madre protectora pero cuando me vi ahí parada después que lloré dije ok ya estoy aquí nos vamos palante y vamos a construir un legado desde hoy empiezo a escribir con conciencia el resto de mi vida y lo que será el titular de mi historia familiar o la parte que me toca a mí entonces eso es lo que a mí me mueve todos los días pensar en lo que estoy construyendo hoy para dejarle no solamente a mis hijas sino a mis hijas y sus descendientes esto es lo que me mueve todos los días no hay manera de desanimar menos hay muchos tropezones muchos obstáculos la cultura el idioma la comida la forma de vida todo es muy diferente y está bien yo me pongo a leer historias de de pioneros de la gente de los inmigrantes en diferentes etapas de la vida de diferentes culturas y siempre hay una historia que me inspira y que me invita a seguir adelante entonces en resumen sería el rol de la mujer madre esposa que quiere construir un legado fuerte para su familia para su descendencia hablando de retos que nombraste los principales cuál ha sido el más grande que has tenido que superar en estos cinco años ha sido redescubrirme a mí misma en la soledad porque hacerlo cerca de mis hermanas de mi mamá mi papá murió hace unos años pero él era mi maestro luego que muere mi padre contaba con mi tío su hermano qué bueno con todos mis tíos pero este tío en especial decidió encargarse como de mí de mi entrenamiento de mi desarrollo personal de entregarme a mí su sabiduría para que yo le hiciera como el relevo y con él podía conversar todos los días o cada vez que necesitaba aunque no vivíamos en la misma ciudad con una llamada me comunicaba con él y podíamos pasar horas conversando sin importar ahora al estar aquí es casi que el primer año fue casi que aislada de la familia de del mundo de se me olvidaron cosas aparte que llegué a finales de enero y mi bebé mi segunda bebé nació en junio entonces claro todos esos meses fueron de adaptarnos organizarnos y preparar todo para ahora soy madre de dos entonces cuando nace mi segunda hija que empiezo a vivir esa etapa que se llama puerperio fue mucho más intensa que la primera vez y ahí llegó el momento de de aceptar de decirme a mí misma que la que venía haciendo ya no era más me llegó el momento de aceptar que ahora soy otra y que además me voy a convertir en otra y ese camino de autodescubrimiento hacerlo prácticamente sola fue muy doloroso muy doloroso para explicarlo imagínate que me arranque la piel lo que se siente bueno solamente me he hecho algunas cortaditas a veces las que nos hacemos las las amas de casa pero pero fue tan fuerte tan doloroso que yo sentía que estaba mudando la piel pero sin anestesia muy fuerte muy fuerte la soledad el frío bueno todo lo que conlleva un proceso intenso de autodescubrimiento que de repente uno lo cuenta y la gente dice de qué estás hablando pero bueno las que estamos en constante desarrollo personal sabemos lo que significa guau cuál es el poder más significativo que tiene una mujer el poder el poder de transformar la transformación la magia de la alquimia tenemos el poder de transformar todo lo que no sea amor en amor pero ya y hablando de eso me imagino que ser eso viene de ahí total de dónde salió el nombre ser eso y de tu comunidad online no si me lo permites yo vine preparada yo tengo aquí mi chuleta diríamos en venezuela no fíjate que en un momento de estos de transformación en mi vida después de la muerte de mi papá en esta búsqueda espiritual empecé a recibir un entrenamiento de un arte espiritual que viene de japón eso fue en venezuela y una cosa espectacular reveladora para mí pero la limitante que yo tenía en ese momento era que no comprendía muy bien de lo que estaban hablando es decir las palabras que usaban el mensaje como que me llegaba pero cuando yo trataba de explicarlo entonces ellos tienen unas revistas que salen mensualmente con enseñanzas novedades y así y en agosto de 2010 sale esta revista que fue la que vino con un mensaje especial para mí vino a cambiarme la vida y de todo lo que decía yo me quedé con el pedacito que dice solo porque los ciruelos y los cerezos han soportado los vientos otoñales y las tormentas de nieve pueden florecer en la primavera y sus flores compiten en belleza resplandecientes a la luz del sol entonces esa parte la leí la primera vez que la leí no entendía pero me me hacía como palpitar muy fuerte el corazón entonces empecé a escribirla una y otra vez una y otra vez hasta que empecé a abrirme para recibir el mensaje y un día ese año fue muy 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 fuerte para mí así como está siendo 2020 para la humanidad 2010 para mí fue uno de esos años decisivos y un mes después de haber hecho este ejercicio estaba en una situación muy apretada y me descubrí escribiendo escribiéndome a mí misma yo soy un cerezo entonces ahí caí en cuenta si yo soy un cerezo y estoy pasando por una tormenta de nieve y por vientos otoñales todo al mismo tiempo lo que tengo que hacer en este momento es recordar que pronto va a llegar la primavera y yo voy a florecer y desde ahí adopté esta esta enseñanza para mi vida y cuando decidí emprender que estaba buscando nombres que tuvieran que ver con la maternidad lo tenía aquí porque ya era parte de mí sólo que como lo tenía aquí no lo veía hasta que un día dije ah no pero yo no tengo que inventar nombres si yo soy un cerezo pues soy un cerezo ya está y bueno aquí vamos con mi cerecito ahí qué linda historia muy inspiradora pero cuéntanos de qué se trata yo soy un cerezo de la comunidad bueno fíjate es una comunidad que está en un constante proceso de transformación yo no sabría decir exactamente qué es ni en qué se va a convertir porque los mensajes llegan la idea va madurando tengo que aclarar que no es mi idea de mi mente humana no no es algo que va llegando a mí y que me ha y que se va acomodando y yo voy como moldeando con las herramientas que tenga en el momento originalmente hace cuatro años cuando bueno hace tres años fue que salió como que públicamente y hace cuatro años que empecé a trabajar en la idea era como una escuela de para madres y padres una escuela de maternidad porque una de las metas que tengo en la vida es lograr que la crianza de los niños que la educación de los niños sea 100% respetuosa es decir sin pegar sin gritar sin castigar sin humillar sin amenazar porque no hace falta nuestros padres pensaban que sí pero ahora tenemos más información investigación estudios libros que demuestran que no tiene que ser así entonces yo iba a empezar por ahí yo estudié en la universidad de Zulia me certifique como especialista en lactancia materna luego hice una me hice promotora después consultora de crianza respetuosa bueno ahí empecé a investigar estudié el método Montessori y en ese tiempo yo no era madre todavía sino que era un llamado porque aunque a mí no me golpeaban físicamente pues con las palabras y emocionalmente era muy duro y siempre me preguntaba por qué porque mi papá si sabe que yo soy una niña obediente me habla en ese tono porque mi mamá explota de esa manera si sabe que yo aunque no lo quiera hacer lo voy a hacer porque yo hago caso era una inquietud que tenía y cuando yo me hice adulta comprendí que el problema que el problema que tenían mis papás no era conmigo no era que no me amaban no era que no me querían sino que ellos tenían por dentro un dolor tan grande tenían unas heridas que nadie había atendido ellos no sabían cómo curar sus heridas ni siquiera eran conscientes entonces claro eso yo lo comprendí cuando yo me hice adulta y empecé a acodearme de tú a tú en el mundo laboral con personas adultas que en el área de su trabajo lo hacían muy bien pero que emocionalmente estaban destruidas eso a mí eso yo no lo entendía entonces empecé a ver amigas con bebés que les pecaban que los maltrataban y yo no puedo aceptar esto tengo que tiene que haber algo y fue un libro que llegó a mis manos y yo tomé la decisión de estudiar y hacer algo al respecto entonces soy un ser eso empezó como lo primero fue un curso de lactancia luego cuando empecé a aprender sobre el postparto me llamó mucho la atención descubrí unas cosas impresionantes de que el postparto no es no son 40 días que no es solamente el aspecto físico y yo sentía la necesidad de contar eso pero yo nunca lo había vivido entonces tenía que esperar convertirme en madre y vivirlo yo y así fue evolucionando la idea hoy en día hoy en día ah pero en paralelo con esto que que trabajo hacía yo en venezuela trabajaba en la que para mí y creo que no me equivoco en esto es la cadena de comida rápida más importante del país no la más grande sino la más importante la más impactante en en cuanto a lo que hace y a lo que produce y ahí yo entrenaba jóvenes para para que fueran escalando posiciones en dentro de haciendo su carrera como la hice yo dentro de la empresa entonces cuando yo me convierto en madre me dedico a ser madre pero llega un momento donde digo ya va ya va yo soy madre me gusta el tema de la maternidad pero yo también soy una entrenadora yo necesito entrenar gente en lo que sea pero yo necesito entrenar gente estar con la gente Porque entrenar es mucho más que motivar. Motivar sí, pero educar, escuchar, acompañar, estar ahí atenta, investigar para esas personas. Y eso a mí se me da de forma natural. Entonces lo estaba haciendo con las madres, pero sentía que me falta algo, me falta algo. Y así fue como este cerezo fue evolucionando hasta el día de hoy. En este momento yo lo defino como un espacio de encuentro donde las mujeres vienen a entrenarse conmigo para aprender a transformar la competencia en colaboración. Porque nosotras las mujeres de esta era fuimos entrenadas para competir, para ser las mejores, para ser la número uno, para ir codo con codo con los varones. Y tenemos que aceptar que la energía masculina es diferente a la femenina. No hay mejor, peor, sino que somos diferentes porque cada uno tiene necesidades diferentes y funciones diferentes. Entonces una de las cosas que a mí más me costó superar al momento de desarrollar esta idea llamada Soy un Cerezo fue precisamente encontrarme yo súper emocionada. Mira, quiero entrevistarte, quiero hablar contigo. Y me bloqueaban, me dejaban de hablar. Yo decía, pero si ellas, yo las admiro, las que yo llamaba en aquel momento las divas de las redes, que eran todas las que tenían 5, 10, 15 años en este ambiente, las primeras blogueras. Entonces decía, no podemos hablar de crianza respetuosa si no nos respetamos nosotras mismas. Ahí hay una dicotomía, ya va. Ah, entonces yo quería ser parte de algún grupo para aprender y en la medida que pudiera entregar lo que yo tenía. Pero nada terminó de cuajar, entonces dije, bueno, yo voy a armar mi propia comunidad porque nadie me entiende. Siempre he sido muy rarita, muy diferente. Entonces ahí fue como esto empezó a cambiar y fue muy acelerado. Cuando yo me di el permiso de decir, bueno, lo voy a hacer en manera y me voy a equivocar y a lo mejor voy a, bueno, a cometer muchos errores, pero no me importa. Porque esa es la única forma de aprender y de avanzar. Bueno, y el crecimiento ha sido impresionante desde finales de 2018 hasta ahora. Entonces ahora es un espacio donde las mujeres vienen a ofrecer lo que ellas tienen para dar, así como estaba yo hace unos años. Y el ejercicio interno que hacemos es trabajar esa parte de no juzgarnos, no competir, sino ayudarnos, colaborar, escucharnos. Y si alguna viene con un sentimiento de competencia, está bien, porque estamos aprendiendo, no importa, pero lo hablamos. No a todas les gusta, no todas están dispuestas, pero está bien, está bien. Ellas en algún momento, tal vez en el camino van a decir, ah, esto era lo que decían aquellas, ok, ok, voy a volver. O a lo mejor no, porque ha pasado. Entonces hay como que dos planos de sueño ser eso, donde estamos las 15 maestras que ofrecemos clases gratuitas todos los días. Y la comunidad, que son las mujeres que vienen a aprender. Y estas maestras salieron de aquí, de la comunidad. Ellas venían a escucharme, venían a hacerme consultas, preguntas. Y como tengo ese don de ver quiénes tienen esos talentos ya un poquito maduros, entonces empecé, mira, ¿te gustaría venir a dar una clase? Yo te hago una entrevista. El año pasado yo di todas las clases y yo hice sola todas las entrevistas. Y a partir de ese ejercicio dije, bueno, si yo puedo, si nos juntamos 3, 5, 10, vamos a poder y vamos a llegar a más gente y lo vamos a hacer más rápido. Entonces en enero éramos 3. En marzo ya éramos como 10. Después éramos 13. Y ya ahorita estamos a punto de llegar a las 20, porque ahorita estoy en proceso de algunas amigas que quieren entrar. Entonces, yo me imagino que para finales de 2021 seremos por lo menos 100. Vamos a ver. Guau, bonito. Me encanta ese modelo. Yo uso un modelo muy parecido en que la unión. Lo sé. Sí, en la unión de fuerza uno tiene que permitir que otras vengan. Cada una tiene una experiencia de vida diferente. Así que, qué bonito. Me encanta. Como directora de una escuela de mujeres, ¿cuáles crees que son los conocimientos más necesarios de las hispanas inmigrantes? Guau. Primero, reconocer y aceptar que la energía femenina o el hecho de ser mujeres, por naturaleza, nos hace cíclicas. Eso quiere decir que no tenemos una emoción o mentalidad lineal, sino que nos movemos por ciclos. Como un infinito y es algo constante. Lo creamos o no, lo sepamos o no, lo entendamos o no, lo aceptemos o no. Es una realidad. Y eso es importante para todas las mujeres, pero en el caso de nosotras, que somos hispanas, que somos, que la mayoría fuimos criadas bajo un sistema patriarcal, el hecho de reconocer esta sabiduría femenina que está dentro de nosotras, es como un alivio, como que, en serio. Entonces, si yo aprendo y me adapto y vivo a partir de esa ciclicidad, me voy a sentir mejor. Sí, ¿por qué? Porque al aceptar nuestra naturaleza femenina, nuestra naturaleza divina, automáticamente dejamos de luchar. Yo no creo en la lucha. Al principio dije la palabra lucha, porque cuando llegamos aquí, nosotros estábamos luchando, pero es una incomodidad. No, como dice una de mis autoras favoritas de este año, la vida en lucha no es vida. Entonces, esa frase, esa información para una mujer que es hispana, que viene de un sistema de creencias tan diferente de este país, o cualquier otro país, es súper importante que se mire a sí misma, que se reconozca como mujer. Para mí, este es el punto de partida. Y después de eso, pues, trabajar muchísimo en el amor propio, porque, lamentablemente, la herencia cultural, educativa, que nosotras recibimos, en su mayoría, es el de una mentalidad y un nivel de conciencia de víctima. Estamos esperando que, a ver, somos guerreras, trabajadoras, innovadoras, creativas, eso es verdad. Pero, al mismo tiempo, hay una sombra, una voz aplastante, que nos está diciendo, no, eso no es así, no lo vas a lograr. Alguien tiene que encargarse de ti, por ejemplo. Y eso hace que las mujeres se desplomen. Por ejemplo, fíjate que esto es real, son números reales, aquí en Estados Unidos, trabajo como voluntaria en una asociación que ofrece apoyo a las mujeres en posparto. Y es impresionante cómo va en aumento el porcentaje de casos de mujeres con depresión posparto. Porque el común denominador, el factor que se repite, es que llegaron con una pareja o conocieron a alguien, son mujeres emprendedoras que fueron empresarias en sus países, llegan aquí dependiendo de alguien, o llegan aquí y cuando quedan embarazadas y tienen un bebé, son dependientes de alguien, y ese alguien se va. Porque la mujer cambia. No es lo mismo que tú cambies estando en tu casa, en tu tierra, en tu cultura, a que tú cambies en un país tan duro como este. Entonces, ¿qué pasa ahí? La falta de educación, la falta de información, la confusión, la gran confusión, la gran mentira en la que nosotras crecimos. Porque además, el promedio es como que de mujeres mayores de 30, ¿sabes? Que no son precisamente las millennials, sino que ya hechas y derechas y con carreras y todo, pero que de repente bajaron la guardia, por decirlo así, confiaron, se hicieron dependientes, y entonces ahora ya no hay quien las atienda y van directo a la depresión, lamentablemente. Entonces, viene de ahí de reconocer que sí poseemos una sabiduría, pero que no es la masculina, no es así, es diferente. Entonces, hay que aprender. ¿Hacia dónde va soy un cerezo? ¿Hasta el infinito y más allá? La meta es grande. Yo no sé. Yo solamente sé que mi mentalidad no tiene la capacidad de visionar lo que viene. Solamente sé que en el invisible ya está creado. Yo lo veo, me lo imagino, pero sé que eso no es ni la punta del iceberg. Qué bueno, me encanta, que sí, ni siquiera el infinito. Sí, 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 lo que, la frase que uso es un imperio educativo para mujeres. Ojo, los hombres no están excluidos, ¿no? No, sino que es este ejercicio de hacer las cosas desde otro sentir. Que ser femeninas no quiere decir ser nenitas, como lo usan, ¿no? No, 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 todo lo contrario, es recuperar la confianza, la seguridad, la tranquilidad, y no competir, ni conmigo misma, ni contigo, ni con los varones. No, no hay que competir. No, no, no. Entonces, eso es lo que tengo escrito ahí. Imperio, construir un imperio educativo. Ese es el legado que voy a dejar a mis descendientes. Qué lindo. Bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve. Un remedio eficaz contra el miedo. Escribir. Totalmente de acuerdo, la mejor terapia que hay. Yo es que llevo. Un consejo a una hispana recién llegada. Confía, confía, confía en ti, confía en Dios, confía en la vida, confía en la humanidad, confía. Una recomendación para una mamá colapsada. Pide ayuda. Escríbeme. Así no nos conozcamos, escríbeme. Ya escucharon. Que si yo no tengo la respuesta, tengo un montón de amigas que alguna de ellas sí la va a tener. ¿Cuál es tu mantra? Transformo todo lo que no sea amor. Qué lindo. Siempre. Lédy, ¿algo más que te gustaría agregar? Bueno, primero darte las gracias y decirle, decirte a ti, mujer, si fuiste capaz de llegar hasta este minuto, en esta entrevista, darte las gracias por escucharnos, por acompañarnos y decirte que no estás sola. Que la vida puede ser durísima, retadora, pero siempre, siempre va a haber alguien o algunas personas dispuestas a darte la mano, a acompañarte, a animarte. Y si no conoces a nadie, con esas características, con toda la confianza, puedes mandarme un mensaje que yo te voy a responder. Lédy, muchísimas gracias. Excelentes consejos. Me encantó tu energía y sobre todo la labor que estás realizando con las mujeres. Y es enseñarlas a la parte esencial, que es la transformación y la maternidad, ¿no? Somos creadoras y qué lindo que estás dándole una mano a tanto. Y junto con tus amigas y tus compañeras en este viaje tan importante. Gracias, Marcela. Gracias. Y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Todos los martes a las 12 del día, hora del este, tenemos un nuevo episodio de Inspiración Hispana en todas las redes de Hispana Realizada. Gracias y hasta la próxima. Vemos. Gracias.